¿Qué es la resolución de la Suprema Corte? La resolución concreta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia se estima que los primeros días hábiles, por cierto, de la próxima semana ya se estaría definiendo el tema, aunque ven auspicioso, por lo menos en algunos ámbitos del sector del Partido Justicialista, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Otro aspecto importante de las actividades políticas tuvo que ver con el lanzamiento de la candidatura o precandidatura de Raúl Ruffeil para intendente del Departamento de General San Martín. Aquí estuvo el gobernador, el candidato también a gobernador o precandidato a gobernador. ¿Por qué decimos precandidato a candidato? Precandidato es hasta las elecciones primarias, donde se define desde ese momento quién será o quiénes serán los candidatos. Bueno, estuvo aquí Rodolfo Suárez, algunos intendentes, todos apoyando a Raúl Ruffeil como precandidato de Cambia Mendoza, uno de los precandidatos de Cambia Mendoza, por el radicalismo seguro. Nosotros vamos a tener a continuación dos opiniones, una en estudio, que es la de Raúl Ruffeil sobre algunos aspectos vinculados a la actualidad política. Y el otro directamente en el lugar donde se hizo el acto de lanzamiento de Ruffeil, me estoy refiriendo al precandidato a la gobernación de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez. El objetivo está evidentemente en el departamento de General San Martín. Para Alfredo Cornejo, para su sector de los máximos dirigentes del radicalismo y de Cambia Mendoza en la provincia de Mendoza, están observando fundamentalmente qué está ocurriendo en San Martín. Sí, lo están observando ya hace muchos meses. Y también quiero aclarar que los vecinos de San Martín te alientan, te piden que sigas en esto. Y bueno, uno por convicción, por vocación, siguió y se mantuvo con los principios y con la idea. Y muchos co-religionarios declinaron su candidatura en pos de esta unión, de esta unidad, de que vayamos todos juntos, todos unidos y sobre todo que todos participemos. Bueno, el otro sector, el sector interno del radicalismo, que proclamó en su momento como precandidato Jorge García Salazar, en definitiva, llegó a un acuerdo con ustedes. Hubo una determinación por parte del gobernador de la provincia, una especie de, entre comillas, bajada de línea, como para que todos los sectores vayan juntos. ¿Cómo se ha desarrollado el gobierno? Fue un gesto, por demás, generoso, una actitud noble de parte de él, de que siga. A mí no me conta que hubo una bajada de línea, como se dice comúnmente. Pero bueno, no solamente él, sino también el doctor Yavert declinó en su momento. Hemos entendido que la única forma de tener una victoria electoral es que estemos todos juntos, que no vea la sociedad como los principales servidores públicos que podemos tener ya a partir del año que viene. ¿Dejará atrás el karma del radicalismo de que existan divisiones internas que han sido demasiado evidentes desde el 83 en adelante? Son 32 años que el radicalismo no ha ganado en el departamento. Y eso, gran parte, tiene factores externos y gran parte factores internos. Perdón, Raúl, dije del 83 en adelante, pero bueno, la primera gestión fue con Herminio Sánchez. Herminio Sánchez, bueno, justamente... Desde el 83 en adelante. Estas elecciones tuvieron varios factores, variables, pero también mucho tuvo que ver este internismo, estas divisiones innecesarias, esa efervescencia, ese personalismo que no le hace bien después al resultado electoral. Todo lo contrario. Claro, la situación también se presenta internamente, digo, porque aparentemente dentro del mismo espacio político cambia a Mendoza, se va a presentar el PRO con sus candidatos. Por lo menos a nivel provincial no han llegado a un acuerdo en las últimas horas, en las reuniones que... o la reunión que mantuvieron los dos máximos dirigentes, por un lado del PRO, Omar de Marchi, y por supuesto el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Sí, quiero aclarar que acá en San Martín el PRO va a estar dentro del frente y bueno, iremos a las PASO, yo creo que tienen todo el derecho y uno puede ser excluyente de nadie, tienen todos sus principios electorales y que son democráticos de participar en estas elecciones, en estas PASO, y lo vemos con buenos ojos porque es la mejor manera de ejercer la democracia. ¿En qué puede afectar el hecho de que el Partido Demócrata se haya retirado, se haya distanciado del sector de Cambia a Mendoza? A mí sinceramente me causa pena, esto lo voy a hablar algo personal, es mi impresión, porque hasta último momento creía que iban a estar dentro del frente, bueno, decidieron estar por fuera del frente, participar por fuera. Ellos tendrán sus razones, tendrán lo que lo ha avalado para retirarse, pero creo que no fue bueno que se retirara, pero bueno, hay que ser respetuoso de cada uno y de lo que ellos piensan. El acto de esta tarde, en principio me habían informado que iba a ser solamente de dirigentes, después he visto una difusión un tanto más popular, ¿cuál es el objetivo? Sí, es la presentación de la fórmula del precandidato a gobernador de Rodolfo Suárez y mi precandidatura a intendente. Claro, se fue haciendo más masivo porque la gente quiere participar, quiere ir. En ningún momento uno le puede coartar la entrada al vecino. El vecino también, ansioso, quiere participar. El vecino común ve que es necesario transformar San Martín, darle otro cambio, buscar soluciones más sencillas, pero que le mejore la calidad de vida. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, no me gusta hablar de personas, yo creo que esta gestión de la gestión ya lleva 16 años, ha dado todo lo que tendría que haber dado, y no justifico, no le encuentro sentido cuatro años más. De todas maneras, también tenemos que esperar ahora la cautelar y la decisión de la Suprema Corte. Pero es una gestión que la veo yo desde afuera agotada, donde ya empieza, después de tantos años, a tener diferentes vicios de sectarismo, personalismo, y no le hace bien para nada desde el punto de vista institucional al departamento. Entonces los vecinos se han sumado a este proyecto, que quieren participar, quieren ver un San Martín diferente, donde tengamos respuesta oportuna a las necesidades, que es la revolución de las cosas sencillas, como lo dice el gobernador, siempre partiendo de las necesidades reales para darle mejor calidad de vida. Necesidades que tienen que ver también con una realidad, ¿no? Una profunda crisis esta mañana, había una convocatoria de personal, concretamente en el hospital Perrupato, una gran cantidad de gente para ocupar pocos puestos de trabajo, ¿no? La situación de crisis es realmente preocupante. Las variables macroeconómicas, sinceramente, no han ayudado al gobierno nacional actual, y eso repercute en forma directa e indirectamente a la economía de todos los argentinos. No podemos ser ciego a esto. Sí, es verdad, yo pasé, fui a Provincia, en tu barrio, que está ahí en el Aeroclub, cuando volvimos vi que había una cola muy importante de aspirantes, yo frente, creo que era de la empresa de limpieza. De limpieza, exactamente. Sí, es verdad. Bueno, estamos así y queremos mejorar las cosas, creemos todos que vamos a ser los mejores servidores, la mejor opción que va a tener el vecino de San Martín. Raúl, todavía ustedes están elaborando las propuestas que van a presentar la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Daniel, no va a ser una propuesta de temas municipales. Yo creo que los municipios se deben ya involucrar en estos tiempos modernos en temas que están por fuera de la agenda municipal, que serían los extramunicipales. Es decir, no, a mí esto ya no me toca, a mí no me interesa. No, nos tenemos que comprometer porque hace a la vida del ciudadano común. Yo he escuchado el otro día al otro precandidato, a Cristian Etem, que también es una persona que estimo mucho, hablando de la Guardia Urbana, que también nosotros lo hemos presentado en el proyecto junto al concejal Dubé y al concejal Llaver, donde tenemos que tener una participación en seguridad. Es un tema que nos está preocupando mucho, el tema de seguridad, a lo largo y a lo ancho del país, no solamente aquí en San Martín. Y no es de ahora tampoco, ya viene de varios años. Otro de los temas, el productivo, como vos bien mencionaste. No podemos esquivar a los temas que son provinciales o nacionales, porque sin ir más lejos, por ejemplo, el municipio vecino de Junín, con un intendente que está comprometido en vivienda, en salud, en producción, lo tenemos que usar como ejemplo. Para que tengas una idea, el municipio de Junín ha realizado, ha efectuado 372 viviendas y siempre con un perfil en las zonas rurales, siempre con un perfil hacia los más necesitados. Y cuando hablo de los más necesitados, no solamente la gente carenciada, sino también aquellos que son electrodependientes, chicos que necesitan respiradores, aspiradores. Y cuando digo los más necesitados, la embarazada de alto riesgo. Y es un intendente que tiene que estar presente, activo y estar, que lo vean, que lo vean haciendo las cosas. Ese es el perfil que yo tengo. Quienes me conocen, conocen dónde vivo, mi actividad, qué hago. Siempre he sido un poco inquieto, pero siempre con ese perfil de hacer, ejecutivo. Acaba de finalizar el acto, Sensaciones, acompañando a Raúl Rufaíl aquí en San Martín. Sí, realmente muy contentos por el entusiasmo que veo en toda la dirigencia de Cambia Mendoza. Que han elegido un buen vecino para que sea el futuro intendente de San Martín. Raúl es una gran persona, muy honesto, muy trabajador, que sabe administrar, que tiene muy en claro lo que hay que hacer en San Martín, pero sobre todo las cosas que está dispuesto a escuchar a la gente para saber de sus necesidades y saber las cosas que hay que hacer, porque ya no se trata de esto de iluminado, ni alguien que la sepa todo, sino todo justo trabajar en equipo para que la gente esté mejor. ¿Sorprendió la cantidad de gente que hay en el lugar? Sí, me sorprendí desde que llegué. Ya digo, será acá, porque había muchísima gente. Hay mucho entusiasmo, hay mucha gente que se suma a esto que ha hecho Alfredo Cornejo en la provincia, cambiando el estado, no gastando más de lo que se recibe, como cualquier casa, como cualquier hogar de familia. Bueno, y apoyándonos entre todos, entre tanto intendente. Acá tenemos a Mario Abed, que es un gran intendente, que seguramente va a colaborar con Raúl. Somos muchos los que queremos hacer las cosas bien, así que como no se equivocó la gente en el 2015 en elegirnos, nosotros pedimos que confíen, porque en Mendoza estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué significó esa foto final con Mario Abed? Bueno, significa muchas cosas, que somos parte del equipo. Obviamente Mario es una persona que tiene altísimas posibilidades de ser parte de la fórmula, pero como todas las cosas, y en el ánimo que nos anima, todo tiene que surgir del consenso, del diálogo, de conversaciones que estamos llevando adelante, así que veremos qué pasa más adelante con este tema, pero yo tengo un gran aprecio por él. ¿Difícil convencerlo? ¿A quién? ¿Está flojando Mario? Bueno, ahí ya estamos hablando con él en forma permanente, pero en todo el este Mario es una persona con altísimo reconocimiento por todo lo que ha hecho. Es un intendente que no solo ha trabajado en prestar buenos servicios, sino que ha avanzado en temas, como el tema de la bodega, de ayudar a los productores, de estar al lado de los que más necesitan, así que, bueno, yo lo veo como un gran candidato también. Bueno, en lo personal, en su figura, político, ¿cómo va esto? Bueno, en lo personal, con mucho trabajo, porque sigo estando al frente de la Intendencia de la Ciudad de Mendoza, es un municipio que recibe 600.000 personas por día, que tenemos el mayor movimiento financiero de salud económico de la provincia y que queremos terminar la gestión con muy buena prestación de servicio y con una obra pública que es histórica, que jamás se ha hecho tanta obra pública en forma conjunta en la ciudad de Mendoza, mucho más allá del terremoto de 1861, así que, bueno, con muchísimo trabajo. ¿Su idea es continuar con la misma metodología de Cornejo? Sí, con la misma metodología de Cornejo, ponerme al frente de todos los temas, y con la metodología de lo que hemos hecho también en la ciudad de Mendoza, es una ciudad que me llena de orgullo, tuvimos un recital hace muy poco, de 80.000 personas aproximadamente, y no tuvimos un solo incidente, una ciudad donde se puede transitar sin que haya corte de ruta, donde no hay trapitos, una ciudad donde hay respeto, hay solidaridad, donde está explotando de turismo porque le hemos dotado de tanta infraestructura que la gente viene ya ahora a conocer la ciudad, así que con toda esa fuerza, con toda esa energía y con toda esa responsabilidad vamos a encarar este desafío. Así concluimos con esta edición de ABC Político de esta semana. Hasta la próxima, muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina